Que esta hinchada no te deja de alentar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te espero más y más y más. Vamos, vamos, coro, coro, vamos a ganar, que esta hinchada no te deja de alentar, yo te sigo a todas partes a donde vas, cada vez te espero más y más y más. Vamos, vamos, coro, coro, vamos a ganar, que esta hinchada no te deja de alentar.